Hace unos días en el Congreso local votamos el presupuesto del Congreso. Este llegó a la cantidad de 400 millones de pesos. Un poder que es el contrapeso del Ejecutivo y del Legislativo, al que le toca revisar las cuentas públicas. Y se armó toda una crítica a través de medios de comunicación. Crítica válida, yo no digo que no lo sea así. De eso se trata la crítica, la vida pública se trata de eso. Sin embargo, quiero empezar a notar cosas que vienen del presupuesto de egresos del propio Samuel García, del gobernador. Su secretaría particular está presupuestando una cantidad de 63 millones de pesos. Casi, casi la cuarta parte del presupuesto del Congreso de Nuevo León, donde hay 42 diputados contra una secretaría particular. Vale la pena reflexionar.